¡Del 92! ¡Mucho humor y rock! ¡Bolas de fuego! ¡Bolas de fuego! ¿Y qué más para imaginar entre calles de Alquitrán? Damas y caballeros, hermanos y amigos del rock and roll, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¡Bolas de fuego! ¿Cómo anda mi querida monada rockera? Aquí comenzamos un nuevo programa y te cuento, te cuento que nos han venido a visitar los muchachos de Cabral, sí. De la mano de Carlos Cabral, una de las grandes voces del heavy metal nacional, Extreloco, nos vinieron a visitar, no solamente para charlar con nosotros, sino también para tocar en vivo. Una excelente visita, una más en nuestro estudio en PLB Producciones, con Cabral y toda su banda, su nuevo proyecto, con el que vienen rockeando hace muchos años también. Así que nos metemos de lleno en este nuevo capítulo de ¡Bolas de fuego! que comienza de la siguiente manera. ¡Bolas de fuego! Amigos y amigas de ¡Bolas de fuego! Una vez más, nos hemos venido a nuestra casa, PLB Producciones, para pegarnos un lujazo, porque hoy recibimos la visita de esta tremenda banda llamada Cabral. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Cabral, soldado heroico! Usted que ya es, le diría, un soldado heroico del heavy metal nacional. Realmente, bueno, contento de estar acá, loco, presentando a la banda que venimos abatallando ya después de la pandemia. Antes de la pandemia ya veníamos tocando a full. Y bueno, ahora, después de la pandemia, que ya estamos laburando a full con Cabral, en un montón de provincias, fuimos también a Bolivia, fuimos a Ecuador, nos están llamando a Colombia, a México, a Brasil, Chile, bueno. De a poquito va saliendo, ¿eh? Estamos, sí, estamos laburando muy bien, y bueno, obviamente la banda tiene un poco en el barro, estamos laburando muy bien, y bueno, gracias a Dios. El segundo disco que grabamos, el primero que lo grabamos en el 2018, y ahora, en noviembre del año pasado, terminamos luchando por la libertad el segundo, y con una respuesta muy, pero muy buena. Va full, mucha adrenalina, y bueno, nada, ya uno con la cantidad de años que tiene en esto, pudiéndose acá con los bebotes, con Maxi, con Freddy, allá en la punta. Se prendió el bebé en la banda. Y creció de golpe, ¿viste? Se cambió a los pañales y acá lo tengo, pero... Se comió ahora los pañales. Pero bueno, se morfó todo lo que había en casa. Bueno, y ahí lo tenemos como violero a Maxi, a Freddy como bajista, y acá el amigazo de hace más de 40 años, el Pollo Fuente, que bueno, una eminencia en la... En la batería, por favor. La batería del metal, leyenda acá en el metal argentino. ¿Qué se siente tener una banda con su propio apellido? Y la verdad que está muy bueno, la verdad que esto yo no lo... O sea, lo teníamos perfilado, pero el que inició todo fue el que tengo acá al lado. ¿El bebé? El bebé, que una vez me dijo, estoy haciendo la banda, una banda, y me falta un cantante. Y le digo, bueno, ¿quién está? Pará, y vos le dijiste, ¿cómo se llama la banda? Y le digo, y no, él me dijo, estoy haciendo una banda, ya tengo el bajito, tengo el batero, pero me falta el cantante. Le digo, huevo, estoy acá. Escuchame. Entonces me dijo, hacemos la banda... ¿Cómo es el apellido de este? No, mi apellido es González. No, Cabral, Cabral es mi apellido. Y la banda ya se llamaba Cabral? No, no se llamaba Cabral. Yo iba haciendo una banda completamente distinta. Y nada, le digo, no, estoy buscando cantantes. Me miró como diciendo, vos sos un boludo. No, pero pará, pará. ¿Se la tiraste como diciendo a ver si pica o...? No, 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 yo estaba haciendo otra cosa distinta. O sea, no iba a llamarse Cabral, nada. Y nada, él después me dijo, no, vos sos un boludo. Y yo, ¿para qué todo? Y me dijo. Y bueno, y ahí dije, bueno, hacemos una banda solita. ¿Y cumplió con las expectativas el cantante? Más o menos, no canta mucho. No canta mucho. Todavía está a prueba. No, no, estamos probándolo. Es un... Recién empieza, viste. Y no, porque después se agranda, viste. No, no, vos despacito, despacito. Te piden más guita, viste. Es jodida la cosa, es jodido, es jodido. Pero no, no, estamos perfectos. Aparte de mi viejo, o sea, más confianza que eso. Con mi tío el Pollo también y con mi hermano Freddy también. Pollo, vos también, con un poquito de experiencia en el medio. Más o menos. Te sumaste acá a esta banda. Estoy cumpliendo unos 30 años, que se. 30 años. ¿De vida o de músico? No, de músico una banda, 50, qué sé yo, no sé. Muchos años. Che, cuando te propusieron esto de Cabral, de esta banda. Me llama un día Carlos. Y me dice, ¿qué haces, Pollo? Hola, ¿qué haces, Carlos? Serán las 2 de la tarde. Me dice, che, ¿qué estás haciendo? Que ahora acá en mi casa comiendo, le digo. No, no, me dice, ¿estás tocando? Cosa así, algo así fue. No, le digo, ¿por qué? No, porque quiero que vengas a tocar a mi banda. Bueno, dale, ¿cuándo? Mañana ensayamos y la semana que viene nos vamos a dirigir al sur. Listo. Vos estás re loco. Mañana ensayamos y... Mañana ensayamos y la semana que viene nos vamos a dirigir al sur. No, Carlos, pero estás loco. Te tenés que aprender una lista de 15, 16 temas. Vos te lo aprendés, me decía Carlos. Vamos, vos estás re loco. Bueno, le digo, no entendía nada yo, ¿viste? Bueno, dale, dale. Mañana ensayamos. ¿Dónde? Bueno, así arrancamos en esta historia. Te nachaste de una, ¿no lo dudaste? Obvio, es Carlos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hicimos muchas cosas juntos durante años. Tenemos muchas vivencias, ¿viste? Así que no lo dudé para nada, obviamente. ¿Y te aprendiste los 16 temas? Aprendí todo, sí, sí. Hacíamos unos cuantos covers en ese momento, ¿viste? Hacíamos temas del disco que habían grabado ellos, el primer disco, Infierno Interno. Me aprendí algunos, unos 6, 7, y después le metíamos cover, ¿viste? Porque con Carlos tenemos toda una historia de música, ¿me entendés? Entonces, no tocamos cover, tocamos los temas de nuestra historia, ¿me entendés? No tocamos cover de lo que hacíamos antes, es nuestra historia. O sea, estás hablando de Tren Loco, obviamente. Sí, obvio. Es que nosotros somos Tren Loco. Exacto. Fundamos Tren Loco. ¿Quién te va a decir algo? Y no, qué sé yo, pero la gente dice, ¿viste? Siempre están los que dicen. Ah, dejá que la girada hable. Acá está Tren Loco también, querido. Obviamente, acá está el 70%, el 50% de la banda. Así que bueno, nada, esa es la historia, más o menos. Muy linda. Y tocamos acá en familia con Maxi, que es como un sobrino, como él dice, porque lo conozco desde que, no sé, que tenía 4 años. Desde que Carlos le cambiaba los pañales. Olvidate. Lo teníamos a UPA hoy y lo tenemos ni entre los tres. Hacéle UPA ahora. Ahora es UPA. UPA. ¿Cómo creció? Y yo acá con el amigo El Pollo, que habíamos compartido una banda tributada a Black Sabbath, ¿no? Exacto. Bueno, y ahí nos conocimos. Pegamos onda con él y nació una amistad. Y bueno, después surgió que el bajista que estaba anterior no podía salir de gira. Entonces, me hice el pollo para que venga a tocar. Saqué algo parecido a él. Sacate tantos temas que a ver si podemos ir a tocar. 236 temas para el viernes. Claro, así, una banda así. Y bueno, y saqué los temas y me junté con los chicos y de toque me dijeron dale, sí. Agarramos y agarramos viaje y vamos de gira. Y bueno, después terminé quedando en la banda, así que... ¿Ya te confirmaron? Y hasta ahora creo que sí, no sé. ¿Te lo quieren decir ahora en Bola de Fuego? No, no podés estar más, Freddy. Es bravo este, ¿eh? Este fue mi último show. Hablamos recién de la experiencia, de la trayectoria que tenés en la música, en el heavy nacional. Sos es un referente del heavy. Y estuviste con Tren Loco, ¿cuántos años? Y 31 años. Primero estuve con Dak, una banda, bueno, que estaba el violero Alejandro Roldán, que es un pionero también del metal. En esa época tocábamos Soporte B8, Nepal, NSE. Bueno, tantas bandas que en el 84, 82. Y después de ahí, bueno, dejamos de tocar por un tiempo y pegué Onda con Apocalipsis, que era lo anterior a Tren Loco, que estaba Zavala, bueno, estaba el Turco Atala, bueno. Y tuve como un año y medio, dos ahí. También una muy buena banda, era una Onda Maiden, estaba muy buena. Y bueno, después hicimos un parate porque los violeros no había coordinación con los violeros, entonces hicimos un parate un par de meses. Y en ese momento, ese parate, me llamaron para ir a probarme a Rata Blanca, que me llevó uno de los violeros. ¿En qué momento a Rata Blanca? ¿Se estaba formando o ya estaba? Cuando ya había, ya se había ido a Zavala Blanca. ¡Ellos morarán sin saber! ¡Francimiento! ¡Otra vez! Todo el mundo, refugiado. Oye, el miedo vuelve a ser rey. Toda tu vida se quitará. El siempre aire,日本 deían no난. Somos presos del poder Ven, ven, mala, te quieres mentir Por tu tiempo quedando Solo el hombre sabio los derrotará Ellos mueran sin saber Blanquimiento otra vez Todo el mundo refugiado Hoy el miedo vuelve a ser rey Toda tu vida te quitarán El simple aire donde robar Somos presos del poder Mentes malas que tienes de ser Poco tiempo quedando Solo el hombre sabio los derrotará No, no, no No, no, no No, no, no Somos presos del poder Mentes malas que tienes de ser Poco tiempo quedando Solo el hombre sabio vendrán Somos presos del poder Mentes malas que tienes de ser Poco tiempo quedando Solo el hombre sabio los derrotará Mentes malas que tienes de ser Mentes malas que tienes de ser Formalizado